Padre, quiero que me cuentes una vez más esa historia Claro que sí hijo, antes de llegar a Andrómeda hace mucho tiempo, hubo alguien que lo dio todo Esta es una historia que pocos saben hoy día, la leyenda de un héroe que la galaxia conocía Pero con el tiempo, su nombre se ha enterrado, entre meteoros y cometas su historia yacía Young Shepard, héroe de guerra superviviente, carisma y humildad con valentía ardiente Tenía visiones que lo hacían verdemente, y su destino estaba ligado a su propia muerte El éxito lo siguió desde el principio, honor, fidelidad y muchos beneficios Todos celebraban su fama, pero al mismo tiempo, ignoraban sus sacrificios Nace el legado, nace la leyenda, de un simple soldado a un héroe de guerra Donde nadie creía, donde nadie pensaba, un humano cruzando todos los reles de masa Y más allá, donde no hay paz, él iba a luchar, y con impotencia ver morir a los demás Nunca sabrás, cuánto se sufre al batallar, nunca sabrás, cuánto es pelear sin descansar Mucho gusto comandante, soy un soldado raso, es un honor luchar a su lado Paso a paso me presento, soldado terrestre, acabo de llegar, listo para la Normandía abordar Le llamaban Shepard, una persona determinada, honorable, valiente y realmente esforzada Elegido para salvar el universo, y yo a su lado, ya que todo pude verlo Al llegar los cegadores, él no escatimó, a la vanguardia marchó, y sin miedo luchó Rodeado por sus fieles compañeros de batallas, por la salvación de todos se sacrificó Fiero guerrero, fiero guerrero hasta el final, ni Cerberus ni los Rippers lo pudieron derrotar Su interés no era la fama o la gloria personal, fue un soldado que luchó por nuestro bienestar Y por eso, no tiene coro esta canción, porque ahora desde Andrómeda debemos recordar Y por eso, no tiene coro esta canción, porque ahora desde Andrómeda debemos recordar Y por eso, no tiene coro esta canción, porque ahora desde Andrómeda debemos recordar ¿Por esto, no tiene coro esta canción, porque ahora desde Andrómeda debemos recordar